Acabamos de ver Almost in Love, Amame, una película en coproducción latinoamericana en la que el protagonista es Leonardo Sbaraglia. Es una película que nos habla acerca de los personajes que están un poco descarriados, perdidos en la vida y de cómo intentan solventar esa circunstancia vital que tienen a través de, en este caso, diferentes escenas y diferentes encuentros con amigos del pasado, amores del pasado también. La película se estructura en torno a eso, a cómo es la vida de este personaje protagonizado por Sbaraglia, que tiene también una hija, que tiene ciertos ataques, digamos así, bipolares o ciclotímicos y de cómo intenta engancharse cada vez a diferentes personas, amigos del pasado, amores del pasado e intenta, por así decirlo, encontrarse a sí mismo. Lo decía en la rueda de prensa, esas personas que están perdidas que intentan engancharse a cualquier amor pasado, a cualquier circunstancia pasada, pero que nunca acaban de estar en ningún sitio en la vida. Es una película interesante, yo creo que le sobra duración, creo que sería mejor con media hora menos y es una película que uno recuerda en cuanto a las escenas, no tanto como en el global de la película, es una película correcta, pero se recuerda más a la hora de abarcar o de recordar las escenas propiamente, que son muy buenas, tienen mucha intensidad, por ejemplo, la escena en que la hija se queda encerrada y tiene como mucha fuerza, esta cosa también de los actores argentinos como muy increíble, muy de power, muy de verdad, una película muy de verdad en las situaciones y cuando los personajes se dirigen en los parlamentos entre sí. Una película interesante de esta sección oficial, de este 25 Festival de Málaga, que yo creo que puede caer a un premio interpretativo porque lo desbaraglia es de capo, de grande, aguanta la película solo con sus miradas, con sus fueras de campo, con lo que no dice también, comentaban también en la rueda de prensa y me parece que es así, la escena final de la escena final, de esa unión, de lo descarriada que está su vida, con ese piso de ese amigo, esa fiesta de niños, de esa vuelta a la infancia, y ese gesto que hace como, bueno, pues pese a todo, pese a todo lo que pasa y todo lo que ocurre, todo el mal que nos llegue, se sale, todo se puede arreglar, esa cosa de la infancia también, de cómo piensa un niño, que nada es absoluto o absolutamente malo o irrevocable. Entonces la película, como decía, tiene ciertos puntos interesantes a la hora de pensar, sobre todo es una película muy a través de los personajes, no tanto de la trama y de ver hasta dónde podemos llegar por encontrar nuestro sitio. Una actuación, como decía, inmensa de Leos Baraglia y de los demás actores también, Eva Llorac y todo, el cast argentino, increíble. Así que chicos, no os perdáis este Almost in Love, amame, buena recomendación y seguimos con el festival ya, quinta jornada, mañana la sexta, estamos ya un poco agotados, pero seguimos, porque nos gusta esto del cine un poquito. Y lo dicho, recordad redes sociales, Twitter, Instagram y YouTube, donde vamos subiendo las crónicas, las críticas, las opiniones de cada día y de cada película de sección oficial, no os lo perdáis, los likes, las suscripciones, el seguir, todo eso es lo que más nos ayuda y nos hace crecer muchísimo más y llegar a más personas. Así que amigos, nos vemos mañana con más y más cine. ¡Gracias!